También a decirle que estoy muy preocupado por que yo vine hace nueve años, diez años, vine a firmar un decreto supremo y a garantizar para iniciar el proyecto Majes Iguals 2 y no se ha hecho nada. La segunda preocupación que tengo es que el gas de camiseta que comencé en mi gobierno cambió la matriz energética del Perú, sin embargo, no está llegando el gas a los hogares pobres del Perú. Estamos exportando a Baja California, pero no está llegando a los pobres del sur y de todo el Perú. Tres, hay un conflicto minero que llamaría. Bienvenidos sean las inversiones, pero que cumplan con su responsabilidad socio-medio ambiental. Amor, amor. Muchísimas gracias. Doctor, ¿qué crees que usted tiene el responsable de no encaminar Majes? Yo dejo a los arequipeños. Tengo algo en común, nuestra terquedad. Le tengo un cariño enorme. Cuando yo fui elegido presidente, me dieron 74% de sus votos. Por eso, si Dios quiere y vuelvo a ser presidente, grave, voy a comenzar con Majes Iguals 2. Gracias por ver el video.